Dime que has pensado, volverás a mi lado O de plano ya no Dime, yo sé que he fallado y he lastimado a tu corazón Y en esta canción te expresaré y te cantaré A ver si logro convencer de que vuelvas otra vez Dime que debo hacer para tener tu cariño Dime que debo hacer sin ti ya no soy el mismo Dime amor porque te extraño y me muero de frío Me siento triste y cansado y así tu cariño Y esta soledad me mata Yo espero que vuelvas conmigo Y en esta canción te expresaré y te cantaré A ver si logro convencer de que vuelvas otra vez Dime que debo hacer para tener tu cariño Dime que debo hacer sin ti ya no soy el mismo Dime amor porque te extraño y me muero de frío Me siento triste y cansado y así tu cariño Y esta soledad me mata Y espero que vuelvas conmigo Música 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 Música